Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias Muy bien, Samuel, Ana Gloria, Cindy, Elena Buenas noches y bienvenidos, ¿verdad? Iniciamos Buenas noches, iniciamos ya la clase, ¿verdad? Estamos ya pues por terminar Este es el segundo día ya de la cuarta sección, ¿verdad? Así es que Pues estamos avanzando, ¿verdad? Les compartí hace poco Buenas noches, Ana Gloria, ¿qué tal, Ana Gloria? ¿Ya puede trabajar? ¿O sigue sin poder trabajar? Sin poder realizar las prácticas Sinceramente no tengo computadora porque es que se ha arruinado Solo el fin de semana que me voy a mi casa, entonces ahí practico un ratito Vaya, qué bueno, pero lo importante es que está ahí, aunque sea practicando, ¿verdad? Un poquito Eso es lo importante Bueno, les compartí hace Hace poco, ¿verdad? Hoy pasadita ya a las seis de la tarde Este, un libro en el que tenemos dos bases de datos para que podamos Trabajar porque Vamos a ver, esta es la que Trabajamos el día de ayer, miren por aquí Tengo yo ya Bueno, el libro con las tablas dinámicas que les dije Que hay que guardarlo Para miércoles comenzar a trabajar ya Con los gráficos dinámicos, ¿verdad? Entonces esta tabla dos es la que les acabo de compartir Porque esta actividad dos No sé por qué no está en la En la plataforma Se debió haber subido Junto con la actividad uno y actividad dos Porque aquí también están Los criterios para crear También cuatro tablas dinámicas Y agregué Esta otra base de datos Que está bastante Bonita, miren Tiene 16 mil ¿Cuántos tiene? Ah, perdón Mil 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 ciento noventa y ocho datos Mil ciento noventa porque a lo mejor está Mil ciento noventa y nueve datos Porque tiene por ahí un encabezado ¿Verdad? Está bastante grande Pensé que era otra que tiene dieciséis mil Pero no, es esta que tiene Mil Ciento noventa y siete Ciento noventa y ocho Hasta la fila mil ciento noventa y ocho llega Entonces aquí tenemos ¿Verdad? Tenemos bastante Información Para hacer específicamente Pues Con las tablas dinámicas ¿Verdad? Poder resumir Esa información Poder ya casi De dos mil datos Pues ahí sí es muy útil ¿Verdad? Una tabla dinámica Para presentar La información Pues lo más resumido Que se pueda ¿Verdad? Entonces por ahí Se las compartí También tengan por ahí A la mano Bueno Este La La plantilla que utilizamos El libro que utilizamos En el tema de consolidar datos Se recuerdan Que vamos a extraer Ya sea de las notas O ya sea Del libro De la plataforma Que descargamos Que tenemos Los diferentes meses De enero Febrero y marzo Y son productos Que tienen Un número ¿Verdad? Que lo vamos a A utilizar Como precio Para nosotros Hacer el ejemplo De las tablas dinámicas Con bases de datos Externas Y La tabla dinámica Con fórmula Entonces eso Lo vamos a A hacer ¿Verdad? Y esos libros Pues tienen que estar Cerrados Al momento Ahí con Con el ícono De tabla dinámica Los abrimos Y desde ahí Pues extraemos La hoja ¿Verdad? Vamos a comenzar Entonces viendo La información Que tenemos Para este día Dice que el objetivo Es que los participantes Aprendan a personalizar Las tablas dinámicas De acuerdo al análisis De datos Que necesiten Realizar El diseño básico De una tabla dinámica Un informe De tabla dinámica Está especialmente Diseñado Para Consultar Grandes Cantidades De datos De muchas maneras Diferentes Y cómodas Para el usuario Calcular El subtotal Y agregar Datos numéricos Resumir Datos Por categorías Y subcategorías Y crear Cálculos Y fórmulas Personalizados Expandir Y contraer Los niveles De datos Para destacar Los resultados Y ver Los detalles De los datos De resumen De las áreas De interés Mover Filas A columnas Y columnas A filas Para ver Diferentes Resúmenes De datos De origen Filtrar Estamos viendo Que es el filtro De informe La etiqueta La etiqueta De columna La etiqueta De fila Y los valores Dice que justo Cuando se ha creado Una tabla dinámica Se muestra En la parte derecha De la hoja La lista De campos Disponibles Y por debajo Las áreas Donde podemos Arrastrar Dichos campos Estas áreas Denotan Cada una De las partes De la tabla Dinámica El filtro De informe Dice que los campos Que coloquemos En esa área Crearán filtros Para la tabla Dinámica A través de los cuales Podrás restringir La información Que ves en pantalla Estos filtros Son adicionales A los que se pueden Hacer entre las Columnas Y filas Especificadas La etiqueta De columnas Esta área Contiene los campos Que se mostrarán Como Columnas De la tabla Dinámica Al igual Que las etiquetas De fila Contienen los campos Que determinan Las filas De la tabla Dinámica Los valores Son los campos Que se colocarán Como las celdas De la tabla Dinámica Y que serán Totalizados Para cada Columna Y cada Fila El día de ayer Estuvimos Trabajando En estas Cuatro partes De la tabla Dinámica Y vimos Que en valores Es donde vamos A configurar El campo Para Donde vamos A configurar Voy a comenzar Con la actividad Dos Donde vamos A configurar El campo ¿Verdad? Para establecer La suma Para establecer Los porcentajes Los promedios Ahí vamos Ahí vamos A configurar ¿Verdad? Que queremos Que realice Con el campo Que coloquemos En valores Acá tengo Esta base De datos La cual Es Tiene ¿Verdad? País Competidor Disciplina Y puntaje Esta creo Que solo tiene Como 140 Miren 142 140 datos Tiene Y dice Construir a partir De los siguientes Datos Cuatro Tablas dinámicas Que se muestren Que muestren La siguiente Información Tabla dinámica Uno Suma de puntos Por deportista Y prueba Vamos a comenzar Con estas cuatro Luego vamos A hacer Las externas Y luego vamos A trabajar Con estos datos Esta base De datos No tiene Criterio ¿Verdad? Entonces aquí Vamos a crear Tablas Así sin un Criterio Establecido Pero vamos A tratar Pues de resumir Estos casi Dos mil Datos Comenzamos Entonces Con las Tablas dinámicas Recomendadas Tabla dinámica En blanco Miren Y aquí Si tenemos ¿Verdad? Criterio Aquí dice Que en la Uno Le voy a cambiar De una vez El nombre Esta sería La Tabla Dinámica Uno Y esta dice Que va a mostrar La suma De los puntos Por deportista Y prueba La suma De los puntos Por deportista Es el competidor Miren Menos mal Que son pocos ¿Verdad? La prueba Es la disciplina Porque no tenemos Disciplina Y puntaje ¿Verdad? Vamos a ver Ahora Las disciplinas Quiero ver Si me quedan Mucho mejor Colocándola En las columnas Miren Para que no se vea Tan larga ¿Verdad? Que se pueda Distribuir Pues ahí En la pantalla Y la suma Me pide La suma De los puntos ¿Verdad? Entonces tenemos Que activar El puntaje Y automáticamente Pues se va a colocar En valores Y si no se coloca Pues entonces Nosotros lo vamos A arrastrar ¿Verdad? Ahí tenemos Miren Las disciplinas Barras Bicicleta Caballete Disco Garrocha Avalina Bancuernas Patín Carrera Piso Y la sumatoria ¿Verdad? Acá están Distribuidos Lo que son Los competidores ¿Verdad? Aquí está el nombre De cada uno De ellos Y aquí está La suma De puntos Por cada disciplina Son 105 Y la sumatoria Total Son 1050 ¿Verdad? Aquí están los Puntajes Miren De cada una De las deportistas Aquí no tenemos Que ir a configurar El campo ¿Verdad? Ni tampoco Ir a colocarle Formato de contabilidad O otro tipo De formato Porque en ese caso Específicamente Lo que necesitamos Son números En formato General Que representan Los puntos Obtenidos Por Estos Competidores De estos Diferentes Países En estas Diferentes Disciplinas Vamos a Vamos a Igual ¿Verdad? Vamos a ir a ver Por acá Los diseños Siempre tenemos Por ahí Los diseños Nos falta Ir a ver Vamos a ver A este Le voy a dar Un formato Así Un poquito Negrita Nos falta Ir a trabajar También con La segmentación Ya vamos A ir A trabajar Con la segmentación Vamos a ver Suma de puntaje Campo Ahí estamos Bien Quizás con esta Vamos a comenzar A trabajar Con la segmentación Miren Vamos a ver Esta que tiene Los Los competidores Aquí tenemos Este Icona Que se llama Insertar Segmentación Que les estaba Diciendo Mencionando El día de ayer Verdad Que hoy Es muy común Con ese tipo De segmentación Que es como Un tipo De filtrado Que se están Haciendo Como escritorios Dinámicos O interactivos Entre los cuales Se van Se colocan Tablas dinámicas Se colocan Gráficos Y se coloca Este tipo De segmentación Para ir Intercambiando Entre ellos Dice que Inserta una Segmentación De datos Para filtrar Datos De manera Interactiva La segmentación De datos Agiliza Y facilita El filtrado De las funciones De cubo Tablas Tablas dinámicas Y gráficos Dinámicos Cuando Lo Activamos Verdad Vamos a encontrar Acá Los campos Que tiene La base De datos Si ustedes se fijan Nuestra tabla dinámica No tiene el campo De país Porque no Porque no La hemos Activado Pero en la Segmentación Nosotros Lo podemos Utilizar Voy a Activar Los cuatro Verdad Que son Los cuatro Encabezados Que tiene Nuestra tabla Dinámica Ojo Para crear Una tabla Dinámica Verdad La base De datos Debe de tener Encabezado Ahora Que ya Tengo Estos Podríamos Decirles Estos Rectángulos Verdad Que son La forma En que se Filtra Miren Los ordenamos De acuerdo A Como queremos Por acá Utilizarlo Verdad Esta segmentación También están En la herramienta De tablas Tablas básicas En las tablas Dinámicas Bien Verdad Se pueden Utilizar Tienen Sus propios Íconos Miren Aquí está Herramientas De segmentación De datos Aquí dice Aquí tenemos Estilos Si los quiere Traer adelante Verdad Las columnas Si los quiere Hacer mucho Más grandes O mucho Más Pequeños Y aquí hay También Diferentes Estilos Si usted Quiere Personalizarlo Verdad No que sean Así Pues específicamente Vamos a ver Bueno Ese es más Celeste Este verde No sé Voy a dejar Esos amarillos Miren Aquí tienen El nombre Verdad Acá tienen El ícono De filtro Porque es una Forma De filtrar Específicamente Y aunque nosotros En la tabla Dinámica No tengamos Activo El campo De país Pues podemos También Agregar Ese campo A la segmentación Y basta Con que le Hagamos Clic En un País Verdad Para que Ese filtro Porque en realidad Es un filtro Miren Borrar el filtro Se aplique A la tabla Dinámica Pero esto No quiere decir Que porque yo El país No lo tengo Activo Acá No No se va A No 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 va a Realizar La acción De filtrar Claro que Sí Ahí lo pueden Ver ustedes Atrás Verdad Está filtrando Lo único Que No me va A mostrar Ahí El país De Argentina Porque no Lo tengo Activo Me va A mostrar Los datos Relacionados Con ese País De Argentina Son estos dos Competidores Guillermo Y Ricardo En qué Disciplina Han competido Ellos Pues en todas Porque todas Están de color Amarillo Cómo Identificamos Los datos Que no No coinciden Con este Filtro Pues simplemente Acá Están A pesar de que Le demos Cualquier color Los datos Que no cumplen Con ese filtro Se van a Colocar En este En esta Están de gris Y aquí Están como Con un color Que un Anaranjado Casi como Un color Salmón Y todos Estos Pues cumplen Con estos Datos A excepción De que Estos Competidores No obtuvieron Puntajes De 1 5 Y 11 Por eso Esos datos Están Desactivados Esos puntajes Veamos Por ejemplo Ahora Vamos con Quitamos Ese filtro Acá Borrar Filtro Se abren Acá Todos Los datos Ya todos Están Del mismo Color Y la Tabla Dinámica Pues va A estar Como la La hemos Organizado Y ahora Vamos con Las disciplinas Por ejemplo Queremos Ver la disciplina De mancuernas Solo es Ahora sí En la tabla Dinámica Se ocultaron Todas las De más disciplinas Quedó activa Únicamente Las mancuernas Y aquí Podemos ver Qué países Participaron En las mancuernas Pues todos Porque todos Están Con los colores Activos Que competidores Todos Participaron En más Cuernas Y cuáles Fueron Los puntajes Pues en este Caso Todos Todos Los puntajes Que están acá Fueron los que Se estuvieron En la disciplina De mancuernas Quito este Filtro Voy a ver Cómo fue Con la bicicleta Vamos a ver Si todos Participaron En la bicicleta Sí Todos los países También Vamos por país Quizás por país Se cierra un poco Más Ahora sí Mire De Perú Hubieron dos Competidores Nada más Que fueron Alberto Y Patricio Ellos Obtuvieron Puntajes Del 1 Al 12 Pero no Tuvieron Puntajes De 9 13 Y pues 14 La disciplina En la que Participaron Fueron en todas Porque todas Están visibles ¿Verdad? Y todos estos Competidores Pues no son De este país Quitamos el filtro Vamos ahora Lo queremos hacer Por Por competidor Pues seleccionamos Por ejemplo Aquí A Ricardo Acá ¿Verdad? Mire ¿De dónde es este Competidor? De Brasil Porque es el El color ¿Verdad? En el filtro de país Que nos ha quedado Visible Entonces este Competidor De Brasil ¿En qué participó? En todas Las disciplinas ¿Cuáles fueron Sus puntajes? Del 3 Al 12 ¿Verdad? Y aquí están Todos los puntajes Que no Coinciden Entonces estos Son los que se Utilizan Se acomodan Ahí ¿Verdad? Y como les digo Y casi los utilizan Como controles Para estarse Moviendo Dentro de las Tablas dinámicas Y los gráficos Dinámicos Ya que al crear Los gráficos También Está la segmentación ¿Verdad? Con los gráficos Para poderle dar Ese movimiento De poder Ir filtrando Vamos a hacerlo También Cuando hagamos La tabla dinámica De los datos Mire Si usted se fija No tienen un botón Cerrar ¿Verdad? Entonces debe De seleccionarlo Y Presionar Pues ahí La tecla Suprimir O borrador ¿Verdad? Y ya con eso Pues se Eliminan Ahora me quedó Alguno Acá Si le queda Lo eliminó Lo cerró Y le quedó La tabla Con filtro Pues entonces Aquí lo viene A quitar ¿Verdad? Borrar filtro De competidor Y con eso Pues ya se va A abrir de nuevo La tabla dinámica Según como La tengamos En ese momento Establecida Vamos a la tabla Dinámica Dos Donde vamos A utilizar Vamos a mostrar La suma de puntos Por país O prueba Ahora vienen Los países Mire Tabla dinámica ¿Verdad? En blanco Acá vamos a ir A traer La base De datos Externas Para crear La tabla dinámica En cambiar Datos De origen Vamos Con La tabla Dinámica Dos Esta es la tabla Dinámica Vamos a ver Para llevarlas Un poquito En orden Esta es la Dos Y en esta Dice que vamos A activar Países Miren Países Son pocos ¿Verdad? Necesitamos La suma De puntos Por deportista Perdón Estaba leyendo La una Es país Y prueba ¿Verdad? La suma De puntos Por país Disciplina Igual ¿Verdad? Bueno En lo personal No me gustan Que las tablas Dinámicas Queden así Hacia abajo ¿Verdad? Y que tenga Que estar Desplazándose En la hoja Para poder Ver Los datos Cuando por ejemplo Si paso País Para acá Pues entonces Ya me quedan Las disciplinas Me quedan En fila Y los países Me quedan En columna ¿Verdad? O lo podemos Cambiar de esta manera País Disciplina ¿Verdad? Me gusta Tratar de que Los datos Estén acá Visibles Cubriendo Digamos La pantalla ¿Verdad? Para no tener Que estarlo ¿Verdad? ¿Verdad? De una base De una base De datos De 50.000 Por países Por países El total general Argentina 151 Brasil 166 Chile 133 Colombia 171 Perdón Ecuador 153 Perú 112 Uruguay 164 164 Para un total De 1050 Mira El total General Este total También lo tenemos Acá ¿Verdad? Acá tenemos El total De cada uno De los deportistas Y acá Tenemos El total De cada uno De los Países Vamos a ver De una vez Yo le voy Aplicando el diseño Para ya dejar Las listas Para mañana Crear los gráficos ¿Verdad? Amarillo Vamos a ver Y de ese color Pues ya se crean Los gráficos Y aquello Pues ya se ve Bastante Presentable ¿Verdad? Vamos con la 3 Entonces La 3 dice Suma de puntos Por país Deportista Y prueba Esta es la 3 País Deportista Prueba Esta va a ser Quizás como La más Completa No es la 2 Esta es País Competidor Disciplina Y puntaje ¿Verdad? Vamos a ver Si los países Nos quedan acá No Hoy tenemos 3 campos Acá en fila Miren Vamos a ver Disciplina Disciplina Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo De Argentina No Pero está todavía Muy grande Vamos a ver Si el competidor Si paso el país Hacia acá Hoy sí Bueno Hoy me ha quedado Hoy me ha quedado Más Larga Vamos a ver Más larga Vamos a ver País Quizás voy a colocar El país acá Igual queda De 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 Larguita Las disciplinas Hoy Vamos a ver Esta definitivamente Con los 4 campos Activos Pues va a ser Larga ¿Verdad? Tengo acá El país Tengo Vamos a ver País Y competidor En fila Dice Vamos a ver Don Samuel Como nos queda Así Bueno Así es lo más corto Que nos va a quedar ¿Verdad? Con el país Y competidor En fila Nos dio esta Esta idea Don Samuel ¿Verdad? Con el país Y el competidor En filas Y la disciplina En las columnas Aquí pues es lo más Lo más cortito Ya que la podemos dejar No la podemos resumir más Mire Argentina Sus dos competidores Suerte Que son poquitos países Ahora si tuviéramos Veinte países Pues ahí había que filtrar ¿Verdad? Brasil Cada país Tiene dos competidores Igual ¿Verdad? Aquí está El total De puntos De cada uno De En cada una De las disciplinas Y de cada uno De los competidores Miren Miren ese diseño A mí me gustan Estos diseños Porque tienen aquí ¿Verdad? Eso negro Para resaltar Un poco Los colores Pero aquí hay Unos diferentes Miren Hay diferentes Diseños ¿Verdad? Para el gusto De cada quien ¿Verdad? Para variar Voy a dejar Ese Estilo Y vamos A la última Que la última Dice que vamos A mostrar La media De puntos Que vamos A utilizar Si tenemos Que mostrar La media De puntos Por país Y prueba Vamos A hacerla Tabla Dinámica Cuatro Aquí la voy A dejar Para ya No irnos Tan Lejos País Y prueba País Disciplina Vamos A pasar La disciplina Para acá Y puntaje Es eso Lo que tenemos Que hacer En esta Tabla Dinámica Vamos A ver Cuando Nos piden La media De puntos Es lo que Vamos A Colocar Acá Vamos Vamos A ver Que nos Dice Tendría Que Volver A colocar El puntaje Para sacar La media ¿Verdad? Aquí Tengo Ya El puntaje Veamos Que Es la media Entre las opciones Que tenemos Será un promedio La media Porque tenemos Acá únicamente La suma El recuento Y el promedio Promedio De los puntajes Miren Ese es el promedio De los puntajes La media Nos está pidiendo Dicho De otra Forma Pues la media De los puntajes ¿Verdad? Viene siendo El El Perdón Se me activo Todo por acá La media De puntos Viene siendo El promedio ¿Verdad? Entonces El promedio Lo configuramos Se recuerdan Acá ¿Verdad? En el campo De valores Nos venimos A Configuración De campo Y acá Seleccionamos El promedio Miren Es la media Que los Los 150 ¿Verdad? Aquí Nos da 7.5 Esa Esta tabla Tiene La Media De puntos Por país Y prueba Miren 7.5 En todo lo que nos da 150 ¿Verdad? Hoy nos está dando Una media Que es 7.5 Terminamos Terminamos ya Con estas Cuatro Tablas Dinámicas Vamos a ver Un diseño Rápido Por acá De los que Siempre Coloco Y ahora Vamos Vamos a ver Hoy sí Vamos a necesitar Una hoja Nueva ¿Verdad? Aquí la hoja 5 Vamos a ver Esta le voy a poner La tabla 5 Tabla dinámica 5 En la cual Vamos a hacer La Tabla dinámica Con los datos Externos Miren No necesitamos Acá partir Desde Una base De datos Porque en esta No tenemos La base De datos Aquí ¿Verdad? Es una tabla Dinámica Con una base Externa Entonces no necesitamos Estar en Ninguna Tabla En ninguna Celda Específica Porque la vamos a hacer Con los datos Que no están Nos venimos Siempre A insertar Vamos a ver Tabla de rango Este icono No nos va a dar Esta opción Esta Este icono De tabla Dinámica Recomendadas Nos va a abrir Esta opción Y Acá dice Miren Utilice Una fuente De datos Externa Entonces Activamos Esta casilla De verificación Y nos vamos A elegir Conexión Si usted Ya Ha hecho Tablas Dinámicas Con Diferentes Libros ¿Verdad? Como yo que en Diferentes Clases Pues he Ido a hacer Este ejercicio Entonces por acá Va a tener Ya todas Las hojas Miren Las hojas Miren Consolidar datos De marzo Reporte de consolidado Pero si usted No lo ha hecho Entonces esto Usted lo va a tener En blanco Entonces tiene que hacerle Clic acá En examinar En busca De más Examinar En busca De más Y aquí Le va a abrir El cuadro De diálogo De abrir ¿Verdad? Supongamos Que Yo no 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 Usted Lo tenga En carpetas Miren Por ejemplo Acá yo tengo Estas carpetas ¿Verdad? Donde están Los archivos Para estos ejercicios Y quiero Utilizar este De consolidar Datos Miren Acá ¿Verdad? Se queda Un momento Y lo que le viene A hacer Es a mostrarle Las diferentes Hojas Que tiene Ese libro Este libro Entonces tiene La hoja De enero ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Que les dije El libro De consolidar Lo importante Es saber A dónde Está Enero Febrero Marzo Y Reporte De Consolidado Entonces no voy A utilizar El reporte Porque ahí Están Todos los datos ¿Verdad? Voy a utilizar Por ejemplo La hoja De febrero La seleccionamos Y aquí dice La primera fila De datos Contiene Encabezados De columna Si Estas hojas Pues tienen Los datos Así organizados En columnas Y tienen Encabezado Aceptar Nombre De la conexión Consolidar Datos Aceptar Miren Cambiar El origen Aceptar A todos Los cuadros De diálogo Que le vaya Mostrando Usted le va Dando Aceptar Y con eso Pues le va A aparecer La tabla Dinámica En blanco Los campos Que usted Puede Activar Aquí le van A aparecer En este Caso El campo De febrero Si se me Va A valores Vamos a ver Febrero Ah pues Estos son Ah pues Acá está Lo 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 active Al revés ¿Verdad? Los productos Se recuerda Aquí están El CPU La cámara El DVD La impresora Etcétera Y en este Caso Pues la Suma De Estos son Vamos a ver Estos son Los productos Y acá En la hoja ¿Verdad? Que se llama Febrero Pues entonces Está El precio ¿Verdad? O las cantidades De los productos Porque acá El ejercicio De este Consolidario Es que tenemos Diferentes Cantidades Y al final Pues lo sumaba ¿Verdad? Pero en este Caso Vamos a hacer De cuenta Caso Que este Es el precio De hecho Vamos a configurar Este campo Para que acá No diga La suma Sino que diga Precio De productos ¿Verdad? Es el precio De los Productos Vamos a colocarle El formato De De número ¿Verdad? Que sea Contabilidad O moneda Sin decimales Aceptar Y ahí Tenemos ya El precio De los Productos Ahí Es que si no El signo Se lo Pega Demasiado ¿Verdad? Como que lo tuviera Montado Ahí encima Muy bien Entonces Ahora Con esta Base De datos Externa Ya tenemos Estos Productos Y tenemos El precio Que vamos Hacer Ahora Pues la Fórmula ¿Verdad? Nos venimos Acá A Cálculos Campos Elementos Y Conjuntos Y aquí Campo Calculado Acá En campo Campo Calculado Lo primero Que usted Tiene que hacer Es asignarle El nombre De cómo Se va a llamar Ese otro Campo Que usted Le va a agregar Porque como Esta hoja Únicamente Tiene dos Campos ¿Verdad? Yo no puedo Activarle más Desde este Apartado Pero si puedo Agregarle más Desde insertar Un campo Calculado Y el nombre Que le voy a Colocar Va a ser IVA Porque va a ser El IVA De los Productos Acá Donde dice Fórmula ¿Verdad? Ya está el signo Igual Y usted Tiene que agregar El campo Al que desea Utilizar En la fórmula Productos No ¿Verdad? Es el Vamos a ver Precio de productos Productos Entonces Precio de los productos Lo subimos Haciéndole doble Clic Y ahora Quiero que Esos productos Me los multiplique Por el 13% Que es El IVA ¿Verdad? Miren Aceptar Ah pues no era El de los productos La suma De los productos Vamos a ver Este campo Lo voy a quitar Entonces Es el El de febrero Es que ahí tengo Aquí me quedo ya Bueno Vamos a ver Si lo podemos Modificar No Mejor lo vamos A ir a hacer De nuevo Me dio cero Porque Lo que he multiplicado Es el nombre ¿Verdad? Entonces no son Los productos Vamos a ver Acá Tiene que ser Entonces Febrero Por El 13% Y el nombre Vamos a ver Si siempre le podemos Colocar el nombre De IVA Aunque ya quedó Activo aquel Aceptar Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me lo agregó Vamos a ver Si Ahora si Ah como Era el mismo Aquí estaba desactivado Ahora si Miren Ahí tenemos ya ¿Verdad? El campo Que es la suma De El IVA ¿Verdad? El 88 El 13% Es 11 De 23 ¿Verdad? Ah bueno Aquí están aproximados Hay que configurar Este Este campo Con un decimal Para que nos muestre Los decimales Miren 2.9 2.6 Aquí tenemos ya El IVA ¿Verdad? Para un total De IVA De 85 Agreguemos Otro campo El cual Va a ser El precio Total De nuevo Tabla dinámica Cálculos Campo Calculado Este que se llame Precio total Que queremos Utilizar Acá Dejamos El igual ¿Verdad? Este va a ser Pedrero Más El IVA ¿Verdad? Febrero Más IVA Aceptar La suma Y esta suma ¿De qué? Es esta P Quizás Ahí los tenemos Productos ¿Verdad? Con su precio Que es lo que Fuimos a traer Aquí tenemos La suma El IVA Y aquí tenemos El precio Total Si se pueden Trabajar Fórmulas ¿Verdad? Se pueden ir Trabajando Con los datos Que ya se tienen Lo que usted Le quiera sacar Así como Notas Promedios Pero tampoco Es que son El montón De funciones Que vamos A poder Realizar Acá Vamos a traer Un cuadro De notas Vamos a ver Voy a agregar Una Nueva Hoja Esta es La Sería La tabla Dinámica Tenemos La cuatro No sé Si ya tenemos La Esta es La cinco ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Seis Ah sí Esta es La Hoy me quedó Al revés Esta es La seis Y la cinco Va a quedar Por acá En blanco Pero no importa Vamos a hacerlo De nuevo Con una base De datos Externa Utilice una fuente De datos Externa Elegir Conexión ¿Verdad? Aquí le van a aparecer Todo lo que ella tenga Y si no tiene Pues entonces No le van a aparecer Recuerdo que guardé En el escritorio La carpeta Con Lo que hicimos De las notas Se recuerdan Que hicimos Memoria Se llama ¿Cómo se llama? Por Administración Aquí está Miren Consolidar Notas Como es una carpeta ¿Verdad? La voy a abrir Y aquí tengo Diferentes Notas Aquí está La hoja Donde consolidamos Porque aquí fue También consolidar De datos externos ¿Verdad? Entonces voy a Abrir El libro Donde tengo Donde tengo Las notas De De Windows Miren Este tiene Solo una hoja Porque así hicimos Estos ejercicios Aceptar 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 ¿Verdad? Control de notas Este era el encabezado ¿Verdad? Este es el encabezado Donde tenemos Los nombres De los participantes ¿Qué notas Tenemos? Aquí hay un montón De F Miren Vamos a ver La F10 Este no tiene Datos La F11 Tampoco Todos estos No son datos Y aquí lo único Que teníamos Era los nombres Miren cuántas Aparecen En blanco En blanco ¿Verdad? Lo único Que tenemos Es las notas Que se encuentran Teníamos Una Una nota Nada más ¿Verdad? Y en este caso Pues solo tenemos Esta nota Si nosotros Vamos a configurar Este campo Configuración De campo Que Nota 1 ¿Verdad? O La nota Vamos a ver Ahí está La nota 1 ¿Verdad? Este Es la nota De cada uno De ellos En las diferentes Vamos a quitar Este campo En blanco ¿Verdad? Ahí sí Los tenemos Todos El total De las notas ¿Verdad? Este nombre Mire tampoco ¿Verdad? Se Se desorganizan Un poco ¿Verdad? Ahí sí Ahí están Todos Y con base A esta nota Pues queremos Sacarle Un promedio O sacarle Un porcentaje De esta nota ¿Verdad? Igual Nos venimos A campo Calculado ¿Cuál va a ser? Esa sería Pongámosle Como la nota El 30% De la nota El 35% Nota De 35% Que queremos Acá Era la La F1 ¿Verdad? Si no me equivoco Entre tantas Fs acá Que me han aparecido Vamos a ver La F1 Por el 35% Acepta Si mire La nota 9 ¿Verdad? Por el 35% Pues esto equivale A un 3.15 Vamos a ver Todo este campo Edgar Núñez Tenía 1 Ahí las notas Si creo que se han Desconfigurado Un poco ¿Verdad? Habría que verla Bien en la base De datos Cómo está Esto Vamos a ver Esto lo tengo En el escritorio Quiero ver Consolidar notas Me llevé ¿Cuál me llevé? ¿Cuál hoja me llevé? La hoja De De Windows ¿Verdad? Las notas de Windows Son las que me llevé Para este ejercicio Vamos a ver Si lo Lo Y lo abrimos O no lo abrió Está bloqueado Para editarlo Dice A ver documento Como solo lectura Como solo lectura Lo vamos a abrir Esta nota Fue la que nos Dio Miren Pero aquí No, no aparece Ningún Uno ¿Verdad? Vamos a verlo Aquí sí hay que tener Un poco Bueno, teníamos Tres notas Nueve punto tres Nueve ¿A quién es el que le aparece uno? A Edgar Núñez Le aparece uno Edgar Y es nueve La nota De él ¿Verdad? Ni siquiera nos aparecen En ese En ese orden Miren, entonces Sí hay que tener Un poquito de cuidado Ahí ¿Verdad? Inclusive cuando Vayamos a hacer Tablas dinámicas Con Con precios Imagínense Le cambia Los precios ¿Verdad? Ahí sí hay que tener Un poquito De cuidado Porque miren Y todos estos Son F9 Todos son En Los en blanco No son ni siquiera O quizás por ahí Deben de estar Las notas ¿Verdad? Sí, puede ser eso Como el número Correlativo Ajá Edgar es el número Uno Entonces puede ser Que ahí nos tomara Él Como el número Ese de Correlativo Pero No le tenía que haber Puesto ese Ese como Como nota ¿Verdad? Porque no era Su nota Quizás afecta También ahí Fíjense que en la otra No nos sucedió En esta es más Clara Con el precio De los productos ¿Verdad? Porque acá Solo tenemos Una Una fila Acá solo está El de esta base De datos Solo está El nombre Del producto Y la fila Pero en el caso De las notas Si ustedes se fijan En el caso De las notas Acá Hay tres Tres columnas ¿Verdad? Entonces ¿Cuál Cuál nota Se va a traer Ella De esas De esas Columnas ¿Verdad? Esto creo Que es lo que Afecta Sería ideal Si aquí Solo tuviéramos Una nota Entonces Esa nota Va a ser La que se va A activar Porque en el caso Del consolidar No nos ha Desordenado Esos datos Acá Esos son Los datos ¿Verdad? Que tiene O a saber Debería que irla A ver también Porque aquí Memoria USB No tiene Ese Ese precio No creo que tenga Ese precio Entonces Habría que ir a ver ¿Verdad? Si no se desordenan O que sucede Cuando traemos Cuando hacemos Tablas dinámicas De datos De bases De datos Externas Si se genera Algún error Habría que Ver cómo se soluciona O mejor Copiar esta base De datos Para tenerla Ahí visible Y evitar ¿Verdad? Porque por ejemplo Con los precios Hay problemas Con las notas Hay problemas Todo ¿Verdad? No podemos decir No, con las notas No habría problema Como no Porque ¿Cómo le va a dejar Acá A un participante Una nota Uno No, ¿verdad? Miren El promedio Ah, y ese es el promedio De su nota Porque ya no encontré No sé si Aquí estaba El promedio De la nota ¿Verdad? Que acá Que es uno Y él ya revisando La base de datos Pues no tiene Uno ¿Verdad? Entonces como les digo Habría que ver Ahí por qué Se está generando Ese desorden Pero si se puede ¿Verdad? Si se puede crear Tablas dinámicas Con bases de datos Externas Lo único que Hay que ver El desorden Que nos monta A la hora De crearla ¿Verdad? Vamos a ver El video De la clase Y después Vamos a crear La tabla dinámica Con la base De datos Que tenemos Un poquito Extensa ¿Verdad? Hola Bienvenido A tu clase De Excel Intermedio Te saluda Elizabeth Guillén Este día Continuamos Trabajando Con las tablas Dinámicas Primero Tenemos la misma Plantilla de trabajo De la clase Anterior Este día Trabajaremos Lo que es La actividad Dos Donde encontrarás Otros ejercicios Para que puedas Practicar Las tablas Dinámicas En este Tenemos Una base De datos Diferente Y cada uno De los criterios Están elaborados Conforme A dichos Datos Vamos a crear Una tabla Dinámica Para poderte Explicar El significado De cada uno De los campos Que nos muestran Nos vamos A la pestaña Insertar Tabla Dinámica Sin tener Seleccionados Los datos De origen Con la cual Deseamos Crearla Podemos Iniciar Este proceso Los agregamos A la tabla O rango Y a continuación Nos muestra Los diferentes Diseños En este caso Voy a elegir La tabla Dinámico En blanco Para poder Crearla A partir De uno De los criterios Establecidos Vamos a revisar Algunos De ellos Dice Que podemos Crear Tabla Dinámica Con la suma De puntos Por deportista Y prueba Suma De puntos Por país Y prueba Suma De puntos Por país Deportista Media De puntos Por país Y prueba Recuerda Que cada uno De los criterios De la tabla Dinámica Es de acuerdo A lo que contiene La tabla De origen En este caso Es una tabla Elaborada En base a País Competidor Disciplina Y puntaje Vamos a establecerla Entonces Eligiendo El campo De los competidores La disciplina Y el puntaje Ahora pueden ver Cómo se ha ido Estructurando La tabla Dinámica Quiero mostrarte Que En los campos De la tabla Dinámica Tenemos El filtro Las columnas Las filas Y los valores Pero ¿Qué significan Cada uno De ellos? El filtro De informes Muestra El área Que crean Filtros Para la tabla Dinámica A través De los cuales Podrás restringir La información Que ves En la pantalla La etiqueta De las columnas Es el área Que contiene Los campos Que se mostrarán Como columnas De la tabla Dinámica La etiqueta De filas Contiene Los campos Que determinan Las filas De la tabla Dinámico Y por último Los valores Son los campos Que se colocan Como las celdas De la tabla Dinámica Y que serán Totalizados Por cada Columna Y fila Muy bien Ahora vamos A personalizar Esta tabla Dinámica Que ya Hemos elaborado Primero quiero mostrarte Que los campos Que has activado Puedes moverlas En cada una De estas áreas Por ejemplo Voy a arrastrar El campo De la disciplina Hacia las columnas Ahora puedes ver Que la tabla Dinámica Cambió su posición De filas A columnas La suma De los puntajes Puedo agregar También A esta tabla El país Ahora cambia La estructura Que tenía Anteriormente Veamos Como podemos Cambiar ahora El país A los filtros En este caso No lo va a mostrar Por lo tanto Debemos de cambiarlo Si lo quieres En la posición De la columna Puedes ver Como ha cambiado Totalmente Esta tabla Dinámica El objetivo De las tablas Dinámicas Es poder Analizar De manera Fácil Y rápida La información Por lo tanto Debes de agrupar Cada uno De estos campos Lo regresamos De nuevo Hemos cambiado La disciplina Lo regreso Al área De las columnas Y ahora Quiero cambiar El país De esta manera Esta tabla Dinámica Es mucho más fácil Su comprensión Tenemos Tenemos lo que son Los competidores En esta parte De aquí Tenemos lo que son Las disciplinas Y tenemos En esta área De filas Lo que son El país El cual representa Cada uno De estos competidores También quiero mostrarte Que estos campos De la tabla Dinámica Puedes configurarlos A través De el ícono Herramientas Estas son Las diferentes Opciones Que puedes utilizar Para cambiar El orden De los campos Si quieres Solo la selección De campos De esta manera Vamos cambiando Lo que es Esta parte Según Cómo quieres Que se muestre Predeterminadamente Vas a encontrar Este diseño En el cual Puedes ver Los campos Y cada uno De los criterios De la tabla Que puedes activar O desactivar Si necesitas Dejar de ver Algún contenido De la tabla Dinámica Únicamente Desactiva La casilla De verificación Y de esta manera Se eliminará De la tabla Dinámica Muchas gracias Por tu atención Prestada En esta clase Nos vemos En la próxima De Excel Intermedio Muy bien Ahí teníamos El video Ya de Esta clase Nos quedan Ya Poco tiempo ¿Verdad? Pero en los cinco minutos Que tenemos Hacemos La tabla Dinámica Ya Con la base De datos Que tenemos Miren Porque esta base De datos Pues Si está bonita ¿Verdad? Si tiene Bastantes datos Veamos Cuáles son Los encabezados Que tienes Miren Eso es importante Identificar Los encabezados De la tabla Dinámica Para saber Que es lo que Va a activar ¿Verdad? Tenemos venta Unidades vendidas Categorías Tienda La descripción De los productos Que veo acá El número De 100 Vamos a crearla Entonces Insertar Bueno Es bastante grande Esta tabla Para hacerla Aquí mismo Así es que Nos vamos a ir A una hoja Nueva Mire Aquí nos podemos Detener A ver ¿Verdad? Las tablas Dinámicas Recomendadas Pues en lo personal Siempre parto De una tabla Dinámica En blanco Mire cuántas Tablas dinámicas He hecho En este libro 14 ¿Verdad? Recuerde que Él siempre lleva La numeración A pesar de que Las eliminemos Elimine la hoja Siempre queda ya El registro De cuántas Usted Ha elaborado Tenemos Tenemos Entonces El campo De tienda En esos Casi 2000 Datos ¿Verdad? Únicamente Hay Nueve Tiendas Quiere decir Que en todo Esto Está la Además Información Pero de esos Casi 2000 Datos Podemos hacer Algo tan Resumido Como lo es Las tiendas Y la venta Mire La venta De esas ¿Cuántas son? Nueve Y la ocho ¿Dónde está? Siete Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nueve Ya vamos a ver Si no hay tienda Tienda ocho Contabilidad Mira Cuatrocientos Veintisiete Mil Yo creo que estos Si son decimales ¿Verdad? Vamos a ver Si no hay Tienda ocho Pues la mejor Forma de Averiguarlo Es aplicando El filtro ¿Verdad? Vamos a filtrar Por una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pues no No hay tienda ocho No es que la tabla Dinámica No No me esté Generando bien Esos datos ¿Verdad? Sino que aquí lo Identificamos Pues que no Hay ¿Verdad? No hay Entonces por eso No me aparece Acá en la tabla Dinámica La tienda ocho Pero mire De esos dos mil Datos Ahí tengo esa Tabla dinámica Tan pequeña Y tan resumida Con tiendas Y La suma ¿Verdad? De las ventas Tres millones El total Tres millones Setecientos Veintiocho Mil Seiscientos Cincuenta y cinco Ahora Si nos vamos a ver Unidades vendidas El total de las unidades Vendidas Veamos las unidades Vendidas ¿Sí? Doscientos Por tienda Total de unidades vendidas Por tiendas ¿Verdad? Por ejemplo Tienda cuatro Ciento cincuenta y tres mil Doscientos setenta O el total de unidades vendidas Siete mil No Setenta y cuatro mil Seiscientos cincuenta y cinco Vamos a ver Hasta qué momento La tabla estaba Bien Vamos a ver si Si al colocar el mes En columnas Mes de marzo Mes de enero No queda tampoco tan así Grande ¿Verdad? Para los dos mil datos Pues tampoco vamos a pretender Mantenerla muy pequeña ¿Verdad? Pero si desactivamos mes Categorías ¿Cuántas categorías son En la tienda? Por tienda Si colocamos acá Si colocamos acá Las categorías Ahí sí se nos va a hacer Bastante Grande ¿Verdad? Las categorías Quizás quedarían bien En fila Para ver cuántas categorías Tiene Cada tienda El proveedor La descripción Ahí sí ya no se diga Si activamos la descripción Cuenta Cuenta de la descripción Solo si lo colocamos En valores ¿Verdad? Pues ahí va a ser Bastante Corto 135 Pues ahí habría que ver Qué es la descripción ¿Verdad? Yo quizás pienso Que lo más corto Es dejarla Así Tienda Total de venta De la tienda Y las unidades Vendidas ¿Verdad? Si se sabe cuánto valen Las unidades No sé si tenemos Precio O venta No tenemos Una venta total Pero no tenemos El precio De las unidades ¿Verdad? Categorías Son bastantes Proveedores Por ahí veo Números de 22 Y no sé cuánto Hay bastantes Proveedores Veamos cómo nos va Con los proveedores Igual ¿Verdad? Son bastantes Los proveedores Miren No ¿Verdad? Así me gustó Esa tabla Pero como Siempre les he dicho Verdad El día de ayer Que estamos trabajando En las tablas dinámicas Y los conceptos La definición Lo dice O sea Depende de lo que Queremos mostrar No es que No yo la quiero Bonita y cortita Pues sí Si hay que utilizar Todos los datos Pues se tienen que Utilizar ¿Verdad? En este caso Pues serviría bastante Lo que es La segmentación Para poder Moverse En la diferente Información ¿Verdad? Bueno Hemos terminado La clase De este día Ya solo nos queda Miércoles Y jueves Para ir ya Terminando este curso ¿Verdad? Pues espero que estén Practicando ahí Con las tablas dinámicas Y con las bases De datos Que les compartí Nos conectamos De nuevo El día De mañana A las 8 Perdón Ya estoy cambiando La hora Del curso A las 7 De la noche Que pasen Una feliz noche Que tengan Un buen descanso Bendiciones Para todos Gracias Buenas noches Buenas noches Don Samuel Buenas noches Ana Claudia Ana Gloria Carlos Y buenas noches Para todos Buenas noches